Estamos aquí, querido Hito, estuvo bastante interesante lo que estuvimos conversando y estamos con el Zipa, ya se le quitó la pena, ha vuelto con nosotros, no tiene rencores conmigo, ¿verdad? No, para nada, pero no es cosa de dejar botar la pega, tampoco, hay que ser profesional. Se arrepentió el chiste mono. Me parece, me parece que seas profesional. No, te estaba cerrado acá, churro. Oye, antes de que empece, te cuento algo, así, trae mi fake en la revista que me trajo albeja y unos easter eggs que después voy a compartir contigo. Ok, bacán, cuéntanos. Bueno, vamos con 35 milímetros, vamos cargadito a los chilenos hoy día. Esto es Mampato, o Gui Mampato en Rapanui, película que se estrena ya el próximo 27 de junio en todo el país y atención que se va a estrenar simultáneamente en nueve ciudades, en Iquique, La Serena, Santiago, Viña, Valparaíso, Rancagua, Concepción, Temuco y Puerto Montt. Todas esas ciudades el 27 de junio. Este es un proyecto como bastante grande, que se ha hecho, o sea, el proyecto de agnación más grande que se ha hecho en Chile y participaron aproximadamente 150 personas, con un costo, claro, o sea, todas las productoras de cineanimadores más, dibujantes, guionistas, etcétera, etcétera. Impresionante. Pienso que en Real Tournament 2 se ocuparon 30 personas. Imagínate, 10 veces más. Imagínate esto. Y cállate lo que costó esto, costó un millón doscientos veinte mil dólares. ¡Guau! O sea, es como, yo creo que una de las producciones que más ha costado. Oye, dicen en todo caso que es la película más cara que se ha hecho en Chile, aunque sea animación, es la película más, que más ha costado, dígate, pero espero, y yo creo que sí, porque la gente que la está haciendo es gente... Sí. Oye, todo el cine. Todo el cine. Sí. Y dura, está en el agradable formato de 80 minutos. Bien. O sea, es... Bien. Oye, yo tengo... ¿A que no saben qué significa manpato? Uf. Lo pillé, ¿eh? Cuenta, cuenta, cuenta. Significa ranita en lengua opuche. Ah. ¿En serio? Para que vean, chiquillos, para que vean. Bien. Bien, ¿eh? Oye, buena manpato. Bueno, vamos a esperar que se estreme y ahí vamos a estar comentando un poquito más.